¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a conversar con la doctora Mariela Álvarez, directora de Montevideo Skin. Mariela es dermatóloga, es profesora adjunta de la UDELAR y vamos a aprovechar a hablar, bienvenida, de las nuevas tecnologías láser, después de estos 10 años que ustedes están cumpliendo en Montevideo Skin, que han invertido en equipos de última generación. Sí, la verdad que sí, 10 años felices, apasionadas por la dermatología. Y bueno, estos equipos es como que estos 10 años han hecho que podamos pasar a un siguiente nivel. Esta tecnología que hemos incorporado y que hoy está siendo incorporada en los centros dermatológicos líderes, pioneros, que tienen altos niveles de tecnología, lo que nos van a dar es unos resultados revolucionarios, por ejemplo, en el rejuvenecimiento facial y en el tratamiento de cicatrices con el láser híbrido de CO2, que es uno de los que estamos incorporando. Tres tecnologías diferentes, por eso es híbrido. Incorpora el láser CO2 hablativo, que tiene un efecto como de daño controlado, microscópico de la piel y térmico en la profundidad. Eso va a hacer que la piel se regenere nueva. Tiene un cabezal que no es hablativo, o sea, no genera daño, pero genera un calor que va bien profundo, con más profundidad de la dermis y lo que genera formación de colágeno y retracción de la piel, o sea, mejora de la flaccidez, y un sistema de liberación de drogas, de medicamentos, digamos. Una vez que el láser hace esas perforaciones, es como un inyector que podemos específicamente, en la superficie de la piel, aplicar distintas sustancias específicas para mejorar más, estimular el colágeno, o para las cicatrices. Permitiendo que llegue a donde querés que llegue, digamos, el producto. Que llegue a donde queramos, entonces se sinergia el efecto. Los resultados hoy son incomparables con otros resultados de otros equipos. Estos equipos, la diferencia es que los podemos personalizar. Entonces podemos hacer de algo soft lift, o sea, un lifting muy suave, algo invasivo, que decimos que los resultados van a durar hasta 5 años, de un rejuvenecimiento facial con eliminación de arrugas, de manchas, y además también, si vamos a lo que son cicatrices, por ejemplo, en el rostro, esas cicatrices de acné, cualquier tipo de cicatriz o las estrías corporales, también este láser en un solo tratamiento trata todo tipo de cicatriz. Y para ir cerrando, sabemos que no es el único equipo, porque tienen otro equipo también que para facial es revolucionario. Exacto. Está muy de moda el láser Q-switch, los Neodinium Yak con tres modos, es la diferencia de este, y que es el láser que se puede hacer los 365 días del año, que genera un lifting diferente, capa a capa, dando mucha luminosidad, es el de las estrellas, el de las novias, y además es el láser número uno en la eliminación de manchas y en la eliminación de tatuajes. Fantástico, ese es el alma. Y lo que es muy demandado, este tipo de tratamientos son muy demandados, porque además son indoloros y no tienen downtime, o sea, seguir con las actividades del día a día. Mariela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y gracias por toda esta innovación que ha llegado a Montevideo, en Montevideo Skin. Está a disposición de todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.